Soy de la candela, culo de barrio encendío. Falta de respeto, te ganas tu lío. Yo nunca traiciono, siempre con los míos. En la candela, puesto pa' el efectivo. Candelo, mi alma candelo de corazón. Candelo, mi alma pa' que sienta la presión. Candelo, de mi barrio soy la inspiración. Cuando llevo el bloque, yo soy la sensación. Candelo, 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 candelo. Mi alma candelo de corazón. Candelo, 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 candelo. Mi alma pa' que sienta la presión. Vas a agarpar la candela pa' que tú te la vaciles. Aquí tenemos de to' pa' que no te quieras ir. Jujete, mujeres, también rola. Un par de diablas que andan por ahí sola. Soy calladito, pero en la pista me lupo. No venga fronteada que yo puesto mi bejuco. Puesto pa' problemas, yo nunca me asusto. En buste, yo no peleo con los malucos. Candelo, desde la cuna hasta el cajón. Antes de salir de casa, pido la bendición. Porque ellos saben cuál es mi ambición. Únicamente coronar un millón. Morenito y costellito pa' que te enamores. Yo te doy flores y bombones. Y cuando tú lo prefieres. Mamacita lo hacemos sin condones. Candelo, 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 candelo. Mi mamá candelo de corazón. Candelo, 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 candelo. Mi mamá pa' que sienta la presión. Candelo, 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 candelo. Mi mamá candelo de corazón. Candelo, 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 candelo. Mi mamá pa' que sienta la presión. Me dicen que le meta, le meto bajo perfil. Peligroso como Balintumil Pero tierno como un delfín Y caro como una barra de manfil No me ronques, no me ronques si tú no peleas Hermanito no me busques la pelea Súbete al ritmo y a ver si tú guardeas Mi hermanito o corre con orrea Candelo, mi alma candelo de corazón Candelo, es más pa' que sienta la presión Candelo, de mi barrio soy la inspiración Cuando llego al bloque yo soy la sensación A mis enemigos los hostigos Pa' los sapos lo que tengo es tiro Quédate quieto mi hermano Que andamos aplastando a todos los gusanos Tú sabes que es la que andamos Con los peines todos de banano Aquí ninguno jugamos Todos perdemos o todos ganamos Candelo, 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 candelo Candelo, mi alma candelo de corazón Candelo, 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 candelo Candelo, mi alma pa' que sienta la presión Candelo, es Michael Michael de la Candela Dímelo Damián Místico loco Activao, solo candelo Desde la cuna hasta el cajo Desde la cuna hasta el cajón Desde la cuna hasta la muerte Desde la candelo que suelto Gracias por ver el video